Usa la imagen de Yailin, la más viral, Tecachi, y tú promociona, promociona. Sentirle al público y después ya usar todas las controversias, usar todo eso para tu premio, y después decir, oh, tú no puedes hacer esto. ¿En qué momento nosotros vamos a parar y a darle este decoro a 6ix9ine? El rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi 6ix9ine, no participará en Premios Juventud. Tecachi es expulsado de Premios Juventud por culpa de Anuel AA. Así fue como Yailin pasó vergüenza en Puerto Rico. ¿Tú le dices chiquita a eso? Mira esta careta, ¿me la quieren? Luego de que Tecachi 6ix9ine anunciara por su cuenta de Instagram que ya se encontraba en Puerto Rico, junto con la dominicana Yailin, la más viral, para participar en los Premios Juventud y que según los medios de comunicación, eran los más esperados, pues de último minuto han cancelado la participación de Tecachi en dichos premios y según Univision, por temas de seguridad. Los fanáticos de Tecachi y Yailin están indinados por dicha decisión y consideran que no parece justo que a última hora se decidiera esto contra ellos. En Tito y en Instagram están arremetiendo fuertemente contra Anuel y Molusco por dejarles saber según al mundo la mala impresión que tienen los boricuas con otros artistas. Y es que Anuel lo están culpando según de un complot de varias llamadas para que no dejen participar de ninguna forma ni a Tecachi ni a Yailin a más viral. Otros dicen que da lástima que Puerto Rico aproveche estos premios para limar estos escándalos callejeros y dejar mal parada a la isla. Ya Yailin y Tecachi se encuentran aún en Puerto Rico y los rumores apuntan a que ella no hará su presentación sin Tecachi y esto ha sido un duro golpe también contra la Dominicana. Molusco, por su parte, también dio unas declaraciones que han dejado entender que él tampoco quiere ver a Tecachi en Puerto Rico y que ya esto se está saliendo de control. No sé cómo vino a Puerto Rico. Por las razones que ya todo el mundo sabe y no voy a entrar en ello. ¿Y tú qué piensas? ¿Te parece justo que hayan expulsado a Tecachi de los premios Juventud? ¿Crees que Anuel tuvo que ver en algo? ¿Crees también que es un complot en contra de Tecachi y Ailin a más viral? Estaremos muy pendiente a tu opinión en los comentarios. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Para que luzca bien? Mira. ¿Eso o esta? ¡Ah! ¡Ah! ¡En Bordela! Ven. ¿Para que luzca bien en Puerto Rico? Ven. ¡Ah! No, que tú te vas diciendo que tu cadena está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Póngela! Ya iba a decir, no, mi cadena es dura. ¡Ahí está! ¿Tu cadena es dura? ¡Ah! Ven cerca para esto. ¡Tu cadena es dura! Mira, esto después de Tecachi, antes de Tecachi. ¡Ah! ¡Ah!